Bueno, Juancar, ha terminado el remate. ¿Te sorprendió el precio de la hembra? Sí, la verdad que sí, porque este año como que uno venía notando que, bueno, los toros se venían vendiendo cada cual en sus precios, digamos, pero todos los remates se vendían todos. Y la vaquillona venía más pesada. Inclusive uno lo atribuía un poco al tema del agua. Acá está cerca, hay muchos clientes que no pueden comprar porque realmente están complicados con las vacas que tienen. Pero hoy no sé, sobre todo el puro controlado. Nosotros inclusive somos cabañas, digamos, nos consideramos un poquito más Benjamín que los otros, somos un poco más de segunda línea. Y se vendieron muchas vaquillonas elegidas en 37, 38 y mucha puja. Y después la hacienda general, vaquillona de otoño, que también le tendríamos un poco de confianza porque para la aparición de marzo obligaron a varios corrales en 17.000 pesos. Y hubo más, hubo más aparición de otoño, más de 20.000 pesos. Exactamente, sí. La aparición de otoño, van con más, hicieron más de 20.000 pesos. Por eso, la verdad que muy contento porque se ve que la gente, por lo menos aquel que puede llevar una pata al campo porque por ahí no tiene tanta agua, sigue con el entusiasmo. En el toro fueron más selectivos. Sí, sí, de por sí el remate nuestro se caracteriza un poco por eso. Por ahí, algunos quedó la imagen del año pasado que fue un rematazo, muy ágil, pero bueno, son de esos remates que se dan una vez cada tanto, que se alinean todos los planetas y no sabés qué pasa. Pero el remate nuestro, la típica es porque es un remate de muchos compradores. Muchos toros elegidos, de a uno, de a dos, entonces se hace un poco más lento. Pero bueno, se vendieron todos los toros prácticamente, quedaron tres toros. Bueno, y vas muy bien con el pedigree. Sí, la verdad que nos tiene muy entusiasmados porque el pedigree que hacemos nosotros, si bien hace rato que lo hacemos, pero que empezamos a comercializar hace tres años y es un toro muy útil, un toro de pedigree, no de show, sino de campo. Y realmente la gente del año pasado se vendió un toro muy importante, que ya está en un catálogo y ahora hoy se vendió otro y bueno, la gente nos está respondiendo. Inclusive hoy ya trajimos hembra y también la buscaron y se pagaron bien. Bueno, me alegro mucho, Juan Carlos Rizueño, felicitaciones. Entre surcos y corrales te está agradecido de estar en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, porque surcos y corrales también están desde hace muchos años acompañando a las cabañas. Y bueno, un saludo para toda la zona de Tandil, que realmente yo tengo mucho cariño porque tengo familiares allá, mis chicos estudiaron ahí, así que bueno, un saludo para todos los amigos y clientes.